Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La música es mi pasión, es esa capacidad de poder conectarme con las personas, de cambiarle su estado de ánimo, que son aquellas personas que han tenido un mal día, que han tenido preocupaciones, pero por intermedio de la música, del baile, de esa capacidad de exteriorizar todo lo que llevas por dentro, es como una especie de exorcismo, de sacar todo lo que llevan por dentro y contagiarnos y llenarnos de la mejor energía positiva. Bueno, hace un promedio de 20 años utilizo el baile como un mecanismo, como una herramienta dentro de mi trabajo y así poder innovar con todas las personas que logro trabajar y que puedo llevar esta pasión. Y esta es mi segunda pasión, servir a mi país. El señor director de la Policía Nacional ha implementado los tres pilares del servicio de policía. Es así como hoy estamos en la implementación del primer pilar, una policía para los... ¡Milio! Es muy chévere y quiero que vuelva a pasar porque es una actividad que nos ayuda para no consumir droga y todo eso. Lo que yo pregunte, usted va a decir no. ¿Listo? Bueno. ¿Qué le decimos a un adulto que no conocemos si salimos del colegio y nos da un dulce gratis? Ajá. Que era chistoso y que también era divertido. Y que la danza también es un deporte para practicar. La policía nos ha enseñado que cuando uno es cerca del colegio hay personas que nos ofrecen dulce y nosotros no le tenemos que decirle no o avisarle a un profesor. Entonces hay otras personas que también pueden hablarle a uno sin desconocido. Entonces tiene que uno decirle al profesor qué es lo que está sucediendo y decirle a todos los niños que están fuera de la escuela, no a las drogas. Pues a no recibir dulces de extraños y todo eso. Que si alguien me quiere llevar y es un desconocido o sin autorización de mis padres, entonces digo a que no. Podemos confiar en ellos, que ellos son nuestros amigos y que con ellos nos podemos cuidar a todos. ¡Ahí viene la policía! ¡Ahí viene la profesora! ¡Policía y profesora! Pues la actividad me parece muy interesante en el sentido de que además de que los chicos tienen una actividad física, están aprendiendo cosas de convivencia y de respeto hacia los policías, de normas de convivencia generales que están en el código de policía y se les van dando a medida que ellos van haciendo una actividad física interesante. En el colegio tenemos la oportunidad de tener la policía cívica, infantil y juvenil. Ellos les enseñan además de muchas cosas, esos valores que necesitan ellos, la disciplina, el orden, el estar atentos a las actividades, a una orden, a cumplir y a respetar a los demás, a respetar a los animales, respetar la naturaleza. Todo eso es aparte de los valores que se les enseña en la policía y es importante. Y hoy lo vimos más en un grupo mucho más grande. Les gusta, inicialmente en el colegio habían 30 niños, en este momento estamos hablando de más o menos unos 80 niños en un grupo que empezó el año pasado y que se ha venido acrecentando tanto en la infantil como en la juvenil y que a ellos les gusta estar acá los días sábados trabajando con la policía. Johnny, el intendente que dirigió la actividad de Zumba, es una persona que integra su actividad física de una manera fantástica y un manejo de grupo espectacular con un grupo tan grande de más o menos 700 chicos que los tenía todos bailando al mismo compás y los tenía todos muy conectados. En el caso de los niños, ellos normalmente están muy expuestos a muchos riesgos como el consumo de drogas, el bullying y la violencia escolar. En el desarrollo de la rutina nosotros fuimos dándole mensaje a ellos de aprender a decir no cuando les regalan dulces en la salida, de aprender a pedir auxilio cuando un desconocido se acerca a ellos y así mismo les socializamos por intermedio de actividades lúdicas ciertos artículos del código de convivencia para que los niños entiendan y aprendan la importancia del cumplimiento de estas normas. En el caso de los niños nosotros hacemos un estudio previo de las canciones junto con el mensaje que llevan estas y de acuerdo a la problemática que existe en el colegio de esa misma manera se desarrolla la rutina aeróbica. Por ejemplo, si en el colegio hay muchos problemas de que a su alrededor existe expendio de droga o se tiene conocimiento de que hay personas que ofrecen droga la rutina va a girar en torno a que los niños denuncien y rechacen ese tipo de comportamientos. No solamente es enseñarle al niño por qué es malo cierto tipo de estupefaciente sino darle la suficiente autoestima para que él aprenda a decir que no y a rechazar ese tipo de comportamientos. En esta ocasión estamos enseñándole a los niños cómo deben de decir o cómo deben de responder el no a las drogas. Cómo deben cuando los aborda una persona dedicada al microtráfico les enseñamos, los ponemos en la circunstancia, en la situación en que ellos deben abordar a esa persona para que les diga no. A través de los juegos, las didácticas, los talleres, situaciones lúdicas les enseñamos para que aprenda a decir no a las drogas. Cuando usted vea a un policía en la calle, le va a dar la mano y le va a decir gracias por su trabajo. ¿Listo? ¿Pero lo prometen? Sí. ¿Deberitas, deberitas, deberitas? Pues acabamos de ver a Johnny Pico, el policía multifacético, que no solamente baila zumba, sino que hace unos talleres impresionantemente lindos con los niños. Y para hablar de este nuevo tipo de policía que está haciéndose bajo la dirección del general Óscar Ateortúa Duque, tenemos hoy la grata presencia del señor brigadier general Ramiro Rivera Zarevalo, es el jefe de planeación de la Policía Nacional. Señor general, bienvenido a nuestros héroes. Bueno, muchas gracias por la invitación y el propósito de participar con ustedes para mostrar toda la actividad que hace la institución en búsqueda de lograr esa integración con la comunidad. ¿Cómo es? Este ejemplo de Johnny Pico es uno de los muchos que tiene la policía para mostrar. Sé que en el programa anterior mi general habló sobre los pilares y cómo la policía viene trabajando en ser más cercana al ciudadano y buscar esa interacción. Esta es una manera innovadora de buscar, por llamarlo así, algunos escenarios especiales que puedan generar la atención hacia nuestros procesos de prevención. El policía para la gente. Policía para la gente que busca cómo entender, escuchar y cumplir esa respuesta a los requerimientos ciudadanos. La Policía Nacional en ese proceso de modernización y transformación, en cumplimiento del plan estratégico institucional y en los horizontes institucionales, busca cómo atender esas necesidades de policía. Y mi general lo explicaba en el concepto de convivencia, de irrupción del crimen, de la participación cívica y de la cooperación internacional y dinámica. Pero no solamente esa nueva policía está llegando a los niños, también está llegando a los adultos, como lo vamos a ver en el siguiente informe realizado en un centro comercial y en un centro geriátrico. Entonces vamos a hacer una clase interactiva, lo que yo quiero es que usted sonría, no importa que no tenga dientes, sonría, así que se vea el entusiasmo, la emoción. Yo así estoy aquí a Zumba hace tres años, el día de hoy me pareció espectacular, me parece súper chévere que la policía se integre a estos eventos porque quitamos un poco la imagen que tiene de nuestra autoridad, la autoridad es la imagen de todo el país, entonces necesitamos que ellos se contagien de esa alegría, que no solamente es peleas, que vayan a arreglar disturbios, cosas difíciles, que también vean que están aquí apoyándonos a los que nos gusta el ejercicio e invitamos a toda la comunidad, a los niños, jóvenes, ancianos, que se integren a las actividades de ejercicio porque esto nos ayuda al físico a mantenernos alegres, vivos y nada, esto es alegría, simplemente alegría. Me trasladó a mi boca de niño, cuando gobernaba el presidente Robás Pinilla, que todos los domingos la policía en el parque infantil nos reuníamos, cientos de niños y con un policía nos dirigían, antes nos gustaba todos los domingos en el parque, esta vez me trajo el recuerdo de niño, me gustó mucho la formación que nos dio, nos reímos, bailamos, danzamos. La actividad me pareció muy buena, muy práctica para todas las edades y es cosa que la disfrutamos. Y ojalá hubiera todos los días aquí, o los domingos también aquí en el parque, aquí en el parque me gustaría que siempre viniera una gente de esos, para los niños y los varones y los mayores también, para todo el mundo, para toda la edad, porque es muy bonito, nos une más con la policía. Me parece muy bien porque tenemos varios criterios de la policía, pero esto nos da a enseñar que también ellos nos pueden colaborar en lo que nosotros nos vemos. La Real Sociedad Esta actividad en el Centro Comercial Tintal Plaza se realiza semanalmente, tres días a la semana, un día es de tonificación y dos días de zumba. ¿Por qué se hacen? Porque la gente necesita un espacio de actividad física, pero sobre todo de tolerancia, sobre todo de comprensión, sobre todo de comunicación, que la gente entienda que puede estar unida sin importar raza, sin importar religión, sin importar pensamiento. Y eso es lo que intentamos hacer, más que enseñarles pasos, les enseñamos esa tolerancia. En muchas ocasiones las personas no creen que uno es policía, por eso uno tiene que mostrar la placa, uno tiene que mostrar su cédula policial. La herramienta empieza a evolucionar en el desarrollo del tiempo y ya se convierte en la necesidad de impactar a otro tipo de poblaciones. Ya en lo que son los centros comerciales, las rutinas giran en torno a que los ciudadanos no olviden sus elementos, a que si reciben llamadas extorsivas, por favor denuncien, a que conozcan a sus vecinos, a que conozcan su entorno, para que en esa misma manera ellos puedan también contribuir con la seguridad de sus entornos y de sus casas. El impacto rotundo, porque precisamente las personas cuando ven ese tipo de rutinas quieren conocer más de los programas institucionales, más de cómo ellos pueden trabajar de la mano con la policía y de eso se busca, de que ellos también contribuyan desde su ciudadanía en la construcción de la seguridad de su entorno. Nos encontramos en la estación de Policía Kennedy, socializando los tres pilares, el señor director de la Policía Nacional, una policía para la... ¿Qué es lo que se considera soltero o soltera? Si va por la calle y empezaba. Actividades como las que hicimos hoy son muy bonitas y muy educativas para la persona, para la persona mayor, los que están en su casa, los que quieren salir a de pronto tener un espacio para ellos. Acá vine y me encuentro con una actividad maravillosa de la Policía Nacional, de zumba, de baile, todos los policías transmitiendo una energía muy bonita hacia la comunidad, una policía para la gente, como nos lo hicieron saber. Estoy agradecida con la Policía Nacional, lo que nos hicieron hoy, ojalá se vuelva a repetir. Acá estamos muy felices, contentas, todo el grupo de AC, contentísimas porque nos hacen buenos los ejercicios. Y usted hoy nos los hizo chévere, el baile me la gocé. En el día de hoy queremos darle las gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro general Arta Octúa. Nosotros somos un equipo que nos da la oportunidad para hacer ejercicio tanto a los adultos mayores como a nosotros los jóvenes. Nosotros siempre nos hemos invocado para arreglar parques, siempre hacemos mucha actividad. Y infinitas gracias, hoy tenemos una actividad aquí en la estación de policía de Kennedy, muy agradecida. Una actividad muy hermosa y ya muy agradecida con Dios y con ACS y con todo el grupo. Muchísimas gracias. Zumba tiene diferentes especialidades de acuerdo a las características de dicha población. En el caso del adulto mayor, es una especialización que se llama Zumba Gold, que son rutinas aeróbicas diseñadas específicamente para el adulto mayor. Las clases con ellos son geniales, ellos son demasiado agradecidos. No hay clase en la que no terminen y ellos siempre salen el montón a abrazar, a bendecir, a agradecer por esa clase. Y son las mejores clases porque con ellos, muchos de ellos por diferentes motivos ya no están con sus familias o por muchos motivos son solos en la vida. Y de que una institución como la Policía Nacional le lleve ese espacio donde ellos pueden estar con personas de su edad, donde ellos puedan jugar, divertirse y compartir con otras personas, es una bendición para ellos y ese es el mensaje que nosotros llevamos como institución, que estamos para servir a toda la ciudadanía. Vamos a un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Es un abanico muy grande el que está trabajando ahora la Policía Nacional de los Colombianos, señor General Riveros. Si nosotros en ese trabajo con la comunidad buscamos a todos los sectores, en todos los lugares, todos los ciudadanos son importantes para la Policía Nacional, para poder interactuar, para conocer sus necesidades, pero para también llevar esa información sobre la prevención, que ellos a partir del asumir esos comportamientos responsables pudieran ayudarnos a evitar que estos hechos se presenten. Tienen de todo, tienen orquesta sinfónica, orquesta bailable, payasos, estos bailarines, docentes. Es una variopinta muy grande que se montó muy rápidamente, señor General Riveros. La Policía Nacional lo que busca es, a través de diferentes modelos, poder acercarse a la comunidad. Primero, para que esa interacción con la policía sea eficiente, sea propositiva, de siempre llevar un mensaje y de estar acompañando eso que más nos importa, el ciudadano, su convivencia y su seguridad. También están pensando en un policía, la policía está pensando en su policía. ¿Cómo es ese desarrollo de ese perfil que han trazado el señor? Allí es muy importante indicar que, por instrucciones de mando institucional, la Oficina de Planeación viene acompañando ese proceso de la construcción de los pilares. Hay unos equipos de pensamiento y diseño que han verificado con la academia, con los mismos actores, los mismos hombres y mujeres de la institución, han presentado opiniones que nos permiten enfocar los esfuerzos y el mando institucional de cómo atender también la necesidad de policía en el tema de los estatutos de carrera, pero también en acciones de bienestar y salud. Miremos ahora, señor General Riveros y señores televidentes, cómo la policía está sensibilizando a sus propios policías para elevar la moral y elevar sobre todo la calidad del servicio. El día de hoy estamos hablando del tercer pilar, una policía que piensa en sus... ¡Policía! ¡Policía! Grupo de tres personas, de tres y tres personas. Grupo de cinco, de cinco personas, de cinco, de cinco personas. Grupo de diez personas, de diez, de diez, de diez. Vamos a ver, diez personas, diez personas. Acá. ¡Riquicia! Bien. Aquí. Acá. ¡Riquicia! La actividad que se realizó hoy fue un momento de esparcimiento, de disfrutar el momento con los compañeros, un momento para que los compañeros pudieran divertirse y aparte de eso afianzar los lazos de amistad y de compañerismo de la Policía Nacional de Colombia. Me parece una gran oportunidad para que el tercer pilar de mi general, que es un policía para su policía, pues se pueda incrementar y pueda llegar a todos los rincones de Colombia, que todos nuestros policías sientan ese vigor, sientan esa energía, sientan ese buen deseo de que tiene mi general Ate Hortúa para que llegue a todos, a todos los rincones de Colombia donde está nuestra policía. Me parece una gran persona, me parece supremamente dinámico, tiene algunas habilidades que hacen que todos, que todos se muevan a su ritmo. Es una gran oportunidad para que la Policía Nacional, pues, crezca en esa muy buena energía. Muy buena, inesperada, no la teníamos en cuenta. En realidad es muy necesaria, necesaria porque nos integramos, nos reímos, compartimos y sobre todo sacamos como esa energía, a veces ese negativismo que tenemos y la disfrutamos. Me dejó mucha enseñanza porque fuimos dinámicos, de todos los compañeros, integración policial, que eso es lo que necesitamos día a día para nuestra institución que sea más grande. Son muy escasas en nuestra institución, pero muy buena, muy buena, lo felicito. Esto debiera replicarse en todas las unidades porque en realidad no lo necesitamos. Todo esto dentro de la campaña de Actitud 5-8, que busca precisamente eso, que todos los policías de Colombia entendamos la importancia de sonreír, la importancia de disfrutar nuestro trabajo. Es por eso que pisamos con Actitud 5-8. Tener una buena comunicación hace que nosotros podamos acercarnos a la ciudadanía. Si nosotros nos acercamos a ellos con una muy buena actitud, con una muy buena comunicación, utilizando la expresión corporal y de palabras adecuada, la comunidad se va a acercar mucho más a la institución y a los policías. Precisamente uno de los pilares de la policía es una policía que se transforma para servir mejor. Entonces nosotros desde nuestro campo nos acercamos a la comunidad. Por redes sociales podemos tener en cuenta más las opiniones de que tiene la comunidad con la policía para poder ir mejorando cada día más. Realmente es algo muy bueno. Creo que tenemos como espacios para todo. Y es algo muy bonito aprender a diferenciar nuestros espacios. Hay días en los que podemos tener mucho orden cerrado, aprender, estar en clase, como hay días de integración y es algo muy bonito porque podemos compartir entre compañeras. El trabajo que se desarrolla hacia uniformados de la Policía Nacional está marcado dentro de la campaña Actitud 5.8 que se lidera desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas. Nosotros visitamos las distintas unidades policiales del país llevando un mensaje a que el policía mejore su actitud del servicio. En muchas oportunidades los ciudadanos de una u otra manera se alejan solo por la actitud del policía. Lo que nosotros queremos por intermedio de este tipo de actividades es interiorizar en el uniformado el amor por su institución, el amor por su servicio, que él recuerde sonreír, que él disfrute su servicio como policía, lo cual va a apuntar directamente a la calidad del servicio que él presta. Yo desde muy pequeño pertenezco a los programas de la Policía Nacional, espero con la bendición de Dios y obviamente el permiso de mi institución llegar, llegar lo más lejos posible y pido a Dios la bendición de seguir compartiendo o fusionando mis dos pasiones al servicio de la ciudadanía. Vamos a un corte pero ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Señor General Ramiro Riveros, como es un compromiso de toda la policía, el cambio y el acercamiento a la gente y actividades productivas. Hagamos un repaso por las diferentes direcciones que hay en la institución y cuéntenos qué es tal vez lo más importante de cada una de ellas. Sí, destacar que hay varios programas de acuerdo al proceso que desarrolla cada dirección y de la forma como interactúa. Aquí es muy importante en ese comentario que este ejemplo que estamos mirando, el señor Intendente Pico, hay una conexión entre la emoción y el aprendizaje que genera una mayor fortaleza. Pero también tenemos la dirección de carabineros con proyectos productivos, en donde enseñan a los niños a cuidar las plantas, a todo el tema del medio ambiente, a sembrar, a cultivar. También la policía fiscal audanera con semilleros de legalidad para enseñar cómo es su inicio en el comercio, cómo distinguir las cosas que pueden ayudar a generar una industria, un comercio, la dirección de protección a través del cuidado del ambiente, la participación de los entornos turísticos, como también tenemos algunos mensajes, algunas palabras en inglés para que ellos puedan interactuar con los turistas y poder consolidarse en eso que tienen en las regiones y que les permitiría tener un desarrollo y un emprendimiento. Sin duda estamos ante una nueva policía. Ese es el propósito de atender de una forma eficiente esos requerimientos y esas nuevas oportunidades que tiene la institución con el desarrollo del país. En materia de seguridad ciudadana para la policía y de la policía, ¿qué aspectos están abordando? Es muy importante para nosotros entender el contexto, todas las nuevas amenazas y oportunidades que hay en esta sociedad globalizada y cómo la Policía Nacional a través de la búsqueda de un servicio más eficiente y cercano permite darle al ciudadano a toda la población objetivo de la institución las herramientas para entender la mejor forma de intervenir con ellos y actuar propositivamente para generar una mejor convivencia y seguridad. Y eso nos decía a propósito del señor director general que hay unos grupos de trabajo permanentes, esto no es que se le ocurrió ahorita y no, hay un grupo permanente que está pasando revistas sobre los nuevos perfiles, sobre las nuevas formas de actuar. ¿Quiénes hacen parte de esos grupos? Son personas de varias direcciones que conforman unos equipos de pensamiento-diseño que están revisando primero esa opinión que ha llegado a nosotros a través de las encuestas, de consulta con la academia, de la consulta interna también de la institución que nos ha permitido generar unos lineamientos que estamos desarrollando y evaluando. Están trabajando también, señor general Rivieros, en todo lo que es la modernización y una mirada de largo plazo a lo que es la estructura de la policía. ¿Qué podemos decir en este momento sobre eso? La Policía Nacional abordó desde el año 2017 un proceso de modernización y transformación con una visión al 2030. Estos son elementos considerados dentro del plan estratégico, dentro de todo el esfuerzo institucional de los pilares. Allí lo que busca es cómo la institución debe transformar su estructura para poder brindar el servicio que el ciudadano y las comunidades requieren, cómo en ese proceso de consolidar la credibilidad y confianza, generar un proceso transversal de transparencia en el actuar de nuestros hombres y mujeres y cómo a través del diseño de estrategias logramos impactar esos fenómenos de criminalidad que están aquejando a nuestros ciudadanos. En el mundo de hoy las sociedades y las organizaciones se modernizan y por supuesto la Policía Nacional de los Colombianos no podía estar ausente de estos procesos. Señor Brigadier General Ramiro Riveros, Arevalo, muchas gracias por haber estado en nuestros héroes. A usted por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Invitamos a que participen con la Policía Nacional en la construcción de la seguridad. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de ocho días con una nueva emisión. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, nuestrosherostv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter. ¡Gracias!